Loco la loca le huele, quiere andar a la mayo, y eso no es así, eso no sirvió. Después no diga que no te hagas el pecho, después no lloré, y no juegue con los mayores que te ve, y tú no te sabes loco yo, la niña es la loca por andar como ando, quiere andar a la mayo, quiere andar fuerte a la mayo, y eso no sirvió, la niña es la loca por andar como ando, y no, a la mayo, a la mayo, a la mayo. Vamos allá, tú quieras andar a la mayo, vamos a conversar acá, hay una cosa que te tengo que comprar, yo tengo una sola bala y esa vale para mamar, te vas conmigo junto, te vas con ella la igual, yo ayerlo con calma que la vida es un deporte, y si te pones bruta te guarda el alcohol seguro, llego a mandar palchumas y pasaporto, y vaya, que mejor que te compone. La niña es la loca por andar como ando, y él te mandó, a la mayo, y él te mandó, a la mayo, y él te mandó, la vida es un deporte, a ella nada le interesa, anda sin cabeza, anda sin cabeza, nada le interesa.